Vámonos de este lado con la información del pronóstico del tiempo y es que hubo un fin de semana tormentoso, bastantes lluvias en gran parte del territorio nacional, pero en el caso de Sonora, vean una temperatura máxima de 46, va a haber un calorón y una temperatura mínima de 29, eso sí, miren, les mando lluvias aisladas para que se refresquen un poquito. Y ahora nos vamos al centro de la República Mexicana y es que en Querétaro continuará un día nublado pero lluvioso, además esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, así como tolvaneras, el termómetro llegará a una máxima de 28 y una mínima de 15. Y ahora nos vamos a la península de Yucatán, si ustedes están de vacaciones, habrá algunas rachas de viento y un cielo seminublado con lluvias aisladas, es el caso específico de Quintana Roo que llegarán a los 37 grados como máxima y la mínima será de 27. Finalizamos con la Ciudad de México donde ya se abre, habrá lluvias muy fuertes acompañado de descargas eléctricas y hasta granizo, la temperatura máxima será de 23 y la mínima será de 16. Con esto finalizamos el pronóstico del tiempo y regreso con Cristian y Roberto. Pues paraguas, pendiente, nos vemos mañana. Gracias a todos.